Hola amigos, hoy en Granada el amanecer es tan brillante que no puede dejar de mirarlo. Los invito a dar un paseo por el centro de la ciudad porque vale más una imagen que mil palabras. En esta hora los escolares y estudiantes ya están en camino a clases y con el inicio del año escolar, las calles al amanecer están llenas de vida. Caminaremos un poco por la avenida de la Constitución, pasando por la estatua del Gran Capitán, luego seguiremos por la Gran Vía de Colón hasta la Catedral. Después nos dirigiremos a la Plata Vibrambla, continuaremos así a la Plata del Carmen y nos perderemos en las calles hasta llegar a la Plata Mariana Pineda, donde terminaremos este hermoso recorrido. Acompáñenme mientras voy a mis clases de español. Vamos a caminar. La Plata Mariana Pineda 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 Gracias. 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 Gracias.